Hace mucho tiempo, nació alguien muy especial en un mundo de gigantes. Un mundo que no estaba preparado para recibirlo, pero que aún así no le impediría realizar sus sueños. Y lo más importante era luchador. Porque él se encontraba muchas barreras, pero él las superaba todas. Cinco minutos tardaba él en subir las escaleras. Yo muchas veces me asombraba. Me asombraba con él porque de la estatura que tenía, le he visto subirse en un sitio para hacer fotografías. Y yo decía, ¿será posible que este niño esté en un lugar, por ejemplo, de la altura del techo? De seis o siete metros lado arriba y haciendo fotografías. Pero se buscaba la forma. Dependiendo de que alguien estuviera ahí disponible para que le ayudara a llevarlo, por ejemplo, cuando tenía que ir con la silla. O ese simple hecho de salir. De salir a tomarte algo y tal. Porque, claro, el simple hecho de empujar una puerta con la moto. Siempre tenía que estar dependiendo de alguien. La altura, el hecho de que todo en la vida no está pensado para personas que tengan cierta altura. Está pensado para personas que tengan una altura superior. Entonces, como que todo lo tenía que adaptar. Pero en sí, cosas que nosotros vemos como cómo podía el día a día. Nada más que el hecho de hacer las cosas en su casa. Bajar sus dos o tres pisos. Salir a la calle, sacar la moto, poner las huesas, sacar la moto. Irse por ahí. Tener que elegir el camino porque podía coger porque por otros no podía coger. Porque la hora en la que salía, por si había mucha gente, no había mucha gente. El recorrido, por si se le quedaba la moto sin batería. Son muchísimas barreras por el simple hecho de ir a quedar a tomarse algo a un cierto lugar. Incluso, aunque yo me considero que fui muy buena amiga de él. Pero, pues, dando lo que es eso, lo que le tengo que agradecer. Es que le diría eso, que le agradezco todo. Que me hace muchísima falta. Pero que bueno, que tengo su recuerdo y que es positivo totalmente. No hay nada negativo en su recuerdo. Y que le quiero muchísimo y siempre le voy a querer, siempre. Emprendió una gran odisea de dos años. Y entre idas y venidas, consiguió formarse como técnico superior en audiovisuales. El camino iba a ser duro. Muchos eran los que incluso dudaban de su resistencia. Pero él estaba construyendo su sueño. Adelante, valiente. Adelante. El primer año empezó a creerse la posibilidad de que él podía estudiar. Y en el segundo año, Celu llegó a moverse como cualquier alumno en la escuela. Y bueno, Celu empezó a ver que ya tenía capacidad para trabajar en cualquier cosa. Lo que más le empezó a gustar fue el tema de la realización. Y es lo que empezó a centrarse. Al final estuvo haciendo las prácticas en estas instalaciones. Y él, al final, llegó a creerse que podía trabajar perfectamente aquí. Y estaba capacitado entero para trabajar. Celu podía tener una limitación física, pero no tenía ninguna limitación a nivel intelectual. A cada uno nos tocó unas prácticas de realización. Y lo borró. La verdad es que tenía talento para eso. Yo creo que todo el mundo que le dio es que lo sabía. Y por fin, un día, llegó el momento de la verdad. Trabajar en el gran teatro Falla. Tratar con grandes profesionales de la comunicación. Ahí estaba él. Pues yo destacaría dos cosas. Primero, su espíritu de superación a nivel profesional. Y por otro lado, el buen rollo, la energía que transmitía cada día allí. Él disfrutaba de lo que hacía. Y eso, evidentemente, lo transmitía y, al final, lo contagiaba también a los demás. No solamente a nosotros, sino al resto de compañeros que estaban por ahí. Pero alierto. El joven. Y eso, evidente. Perdón. Gracias por ver el video.